Desde el verde intenso de la Amazonia, hasta metrópolis vibrantes que reflejan una cultura rica y diversa, Brasil es una potencia de creatividad e innovación, donde la economía se fusiona con la tecnología de vanguardia. En el corazón de esta tierra vibrante, la industria cerámica brasileña emerge como protagonista global, que deleita y sorprende en más de 110 países. Sin embargo, nuestra verdadera diferencia trasciende los números, reside en la perfecta armonía entre sostenibilidad, calidad y la autenticidad del diseño que solo Brasil puede ofrecer. La sostenibilidad es nuestra naturaleza, cada pieza una invitación a repensar el mañana como un compromiso inquebrantable con el planeta, producción con baja huella de carbono y una nueva matriz energética a partir de biometano. El futuro es Brasil y su escenario es la mayor vitrina. Expo Revestir, uno de los tres mayores y más importantes eventos internacionales del sector. Aquí la cerámica brasileña demuestra su fuerza, belleza y potencial. Cerámica de Brasil, original de Brasil, diseñada para el mundo.